Déjalo así No hay necesidad que me devuelvas cada beso que te di Creo que ya desaparecieron las mentadas mariposas Lo nuestro se fue de más a menos y el cuento llegó a su fin Déjalo así No quieres crearme explicaciones de verdad, ya lo entendí Dime que aquí se rompió una taza para que no entrara en detalle Fue bonito compartir mi almohada, ya la seré, te sonreí No hay marcha atrás El decir adiós es lo mejor para los dos y tú lo sabes Creo que la chispa se apagó, ya pues somos los responsables Yo no sé qué bosca te picó, pero igual también me vale Si ya te vas Oye, muchas gracias por las noches que estuviste junto a mí Déjate lo digo en el oído, te deseo que seas feliz Su prisa va a llevarte al infinito, pero igual déjalo así Ay, 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 ay Ay, 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 ay No hay marcha atrás No hay marcha atrás El decir adiós es lo mejor para nosotros y tú lo sabes Creo que la chispa se apagó y ambos somos los responsables Yo no sé que nos te acercó, pero igual también me vale Si ya te vas Oye, muchas gracias por las noches que estuviste junto a mí Déjate lo digo en el oído, te deseo que seas feliz Pensaba llevarte al infinito, pero igual déjalo así Déjalo así ¿Qué más quieres que te diga? Déjalo así De verdad, no te preocupes Yo sé que todo va a ser bien Déjalo así Déjalo así Déjalo así Déjalo así Déjalo así